75 años de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China, celebradas en medio de esta reunión de los BRICS, y además transmitida por los medios de comunicación tanto de China, la televisión estatal, o como se la llama comúnmente, la voz de China, y también los medios de comunicación rusos, como es, por ejemplo, la compañía estatal de televisión y radiodifusión de toda Rusia. Un evento de intercambio cultural para conmemorar este 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, llevado a cabo este martes en la ciudad de Kazan, donde, como le decía, se reúnen los BRICS. A este acontecimiento asistieron más de 300 invitados, incluidas personalidades destacadas de los sectores políticos, de los medios de comunicación, y también de la educación de Rusia. En la ceremonia de inauguración de este evento de intercambio cultural, los asistentes presenciaron la inauguración de la exposición de la Gira Mundial 2024, viaje a través de las civilizaciones, un encuentro con Jiangsu en Rusia. La Voz de China, o como tiene su nombre en inglés, China Media Group, o en realidad Estación General Central de Radio y Televisión en español, ha llegado a acuerdos de cooperación con múltiples instituciones rusas para la realización de la exposición. Las dos partes anunciaron planes para la próxima transmisión de programas como Encontrándose con China y Mi Historia China, producidos conjuntamente por La Voz de China y los medios de comunicación rusos. La oficina del presidente de Rusia envió una carta para felicitar por este acontecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!